¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estás? Superviviente, madre mía, y ese Jaisa Miriam que se está convirtiendo en un clásico para que todas las galas transcurran con esa picardía que todos quieren. Vamos a escuchar, como sabéis no lo puedo poner, pero bueno, vamos a escuchar y vamos a ir reaccionando a las palabras de la una y de la otra. Ya previamente deciros que Jaisa hay cosas que no... ya he visto el vídeo, ¿no? Bueno, que me chirrían y es que yo entiendo que Miriam esté enfadada, que le diga mil cosas a Jaisa y lo puedo llegar a entender porque al final es la hija la que está sufriendo y ella, pues bueno, está con un hombre que ahora mismo le está gustando y bueno, no lo siente tan adentro y sí que es verdad que hay cosas que a Miriam como hija hay que entender, que aparte es más joven, que le hayan molestado con respecto a la madre, que está viendo sufrir al padre, a la abuela, en fin, todo este tema, ¿no? Bueno, pero lo que estoy viendo por parte de Jaisa, que no me está gustando, que no es que me guste algo de ella, sinceramente creo que todo lo que tiene son desventajas y no le veo, por ahora no he visto nada, ninguna actitud positiva que comentar, pero sí que es verdad que cuando Miriam le ataca, ella responde cual quinceañera fuera, ¿no? Es decir, ¡ay, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, entonces la actitud tanto física a la hora de hablar como a la hora de verbalizar me da la sensación de que no lo hace bien, no lo hace bien porque al final te estás queriendo rebajar a una persona que tiene ¿cuántos? ¿20 años menos que tú? ¿18 o 20 años menos que tú? Es que tampoco sé las edades, bueno, creo que tampoco le lleva tanto, pero bueno, me refiero a que ella es una chiquilla, al lado tuya, tú eres una señora y hombre, que menos que no ponerte a su nivel, ¿no? Porque yo entiendo el enfado de Miriam, pero Jaisa no debe entrar ahí, ¿no? Bueno, escuchad. Y Jaisa, y va a verlo absolutamente todo, todo, incluido lo que pasó el viernes. Bueno, le está diciendo que le va a poner el vídeo, sobre esto ya hemos hablado en un vídeo que ya ha subido, ¿vale? Y le pregunta yo a la Mendy. Sabiendo que él estará volviendo y que en cualquier momento, cualquier... Sí, lo que le dice, antes de que se lo cuente a otro, tú le vas a contar lo del embarazo, me lo voy a saltar, ¿vale? Porque ahí se pega un buen rato. Y si no, no, claro, ya en tal caso se lo cuento yo. Pero es la privacidad, que no se lo va a contar aquí. Pues yo lo voy a contar a ti. Pero cuando yo lo contaré antes a nadie. Nada que le tenga que contestar yo. Bueno, aquí es donde empieza ya el show, ¿vale? Miriam dice, ojalá esté yo preñada, nene. ¿Vale? No puedes. Y ahora va y Jaisa, que esto se quedó aquí en stand-by, esto nadie dijo nada, me resultó extraño. Pero dice Jaisa, no puedes, que no puede, ¿por qué? Porque le gustan las chicas y tiene una novia y no puede. Claro que puede. Claro que puede. Es una mujer con su útero y la novia también, ¿no? De hecho es lo que dice luego. Que ojalá su chica quiera tener un novio. O sea, perdón, un bebé, ¿no? Un embarazo. Lo que sí podría haberle contestado aquí Miriam es, la que ya no puede, no puede, viene siendo tú. Que estás ahí en una edad de riesgo, ¿no? Un beso para mi Cerni. Para mi novia, a ver si se anima. Para mi novia a ver si se anima, claro. Es que ellas pueden tener un bebé cuando quieran, ¿no? Al igual que una pareja de gays, pueden tener un bebé cuando quieran. Hay que... Bueno, lo se puede hacer de miles de formas, ya sabéis. Como lo ha hecho Kiko Hernández, como lo ha hecho el Abregón. O adoptando. Es que yo no le pongo tanta intriga. Si estoy, estaría feliz, se lo digo. Estoy preñado. Sí, hijo mío, vamos a ser padres. Sí, sí, tú lo... Claro, claro. Aquí es donde viene un poco la disputa. Aquí es donde viene la disputa. Claro, yo lo diría. Pero el tema está en que ella quiere cobrar. Para contarlo. De hecho, el propio Ginés es lo que le dice después. Posteriormente a esto, cuando ya habla con él. Le dice, no, no. Eso lo cuenta, eso lo cuenta en... Cuando yo esté allí, lo cuenta por pasta. Que yo estoy viendo mucha pasta, ¿no? Que está todo el día igual. Porque tú lo quieres. Lo que vas a vender por ahí, que no, que se te da bien, ya. O sea, nunca cuentas nada aquí que es Supervivientes. Yo estoy programando. Bueno, está Marta Peñate, creo que os sonará. Sí, yo le iba a contar antes a usted. Aquí le echan cara, le da un brutal zazca. Le dice, hombre, yo creo que algo puedes contar en tu programa. Que es este, que es Superviviente, que es el que te está pagando. Incluso le podría haber dicho que no deberías estar sentada ahí. Que si fuera el reality de otra manera, seguramente no estaría sentada ahí. Porque tú fuiste expulsada por malas conductas. Y no deberías ni siquiera estar sentada ahí. Y ya que te están pagando, suelta prenda aquí. Y déjate de lucubrar si está, no está embarazada. Que luego lo vas a vender en otro sitio. Y seguramente cuando se siente lo que va a vender es que no esté embarazada, ¿no? Seguramente. Porque a mí cuando le está dando tantas vueltas, es que no lo está. Está estirando mucho el chicle. Mira, Miriam se da cuenta de que... Sí, a ti te lo voy a contar, ¿no? Y Miriam se da cuenta de que le está saludando Yaisa. Y le dice... Y la pica. Y la pica. Y bueno, Marta Peñata que se pica con nada, pues dice... ¿Cómo que? Bueno, lo que le está dando a Marta Peñata es que la Yaisa que nosotros conocimos en Superviviente no es la misma que ahora. Que ahora que está vendiéndolo todo. Hombre, que la anterior Yaisa que iba al plató, iba al plató de Superviviente. Y la de ahora, ¿no? La de ahora es que está intentando, bueno, hacer un show y estar vendiendo siempre constantemente la vida privada, ¿no? Sí, sí, sí. Miriam, ¿a ti hay algo que te gustaría que no vea a tu padre? No, que lo vea todo. De la A a la B a la C, de la A a la Z. De la A a la Z. Todo. Recula. ¿Cómo crees que...? Ah, vamos a ver. Dice, se piensa Yaisa que quiere, que está reculando Miriam porque no quiere que vea algún vídeo ella, o sea, su padre de ella, criticándolo. Pero si es que se lo dice en su cara, que no ha sido buen padre, que eres un sinvergüenza con no sé qué, si es que se lo dice todo en su cara, no tiene ningún problema. ¿Qué va a haber que le preocupe? Si no le preocupa nada. Si yo creo que ella, por su padre, evidentemente lo querrá, pero siente un desapego por el daño que le ha hecho, ya no solo con lo de la madre de hace un mes, cuando fue a visitarlo, o hace mes y medio, sino en general, por haber estado ausente en su crianza, ¿no? Que va a recular, dice, pero que yo voy a recular. Que yo he convivido con él, hija mía, que mi padre... ¿No dices que no estaba? ¿Cómo que dice que no estaba? Dice que no estaba, no, vamos a ver. Lo va a decir ahora. Hombre, que no estaba en el sentido de que venía a dormir simplemente, ¿no? Prácticamente. No estaba debajo de un árbol, porque dormía a dormir en mi casa. Pero es que se cree que es algo de mi vida y me conoce, la palla. Las cositas a la cara. Se cree que me conoce de algo y no me conoce de nada. Y tú a mí sí. Va a opinar de mi vida sin conocerme, lo que te ha contado él. Qué divertido, viene el martes. ¿Por qué no vienes el martes? Yo no entiendo. No vengo porque no quiero recibir a la deuda de ella, con su pretexto de embarazo. A ver, lo de los martes no lo he entendido muy bien. Creo que los martes ella no decide ir al programa para no coincidir con ella. Pero el resto de días también coincide con ella, ¿no? Es decir, los domingos y los jueves coincide con ella también, ¿no? Entonces no entiendo lo del martes. El martes es con Carlos Sober a Tierra de Nadie y igualmente coincide con ella. No sé. No sé si al final va de tres galas, faltan los martes. No sé, el motivo del martes no lo entiendo. Si alguien lo sabe, por favor que me lo deje en comentarios, porque sinceramente no lo entiendo. El martes no me parece bien. No vengo por no verte a ti la cara, cariño. No, venga. Lo que te jode es verme aquí. Sí, sí, sí. Aquí estás. Estás aquí. Aquí es a lo que yo iba, ¿no? Si veis la actitud de Jaisa físicamente hablando con los gestos y todo, ¿no? Es un poco como que una persona que tiene, no sé si 15 años menos que tú, una chica más joven que tú, que te pique con cualquier chorrada. No, para verte, no vengo para verte la cara, no sé, para que no me veas la cara, no sé qué. No sé cuánto. Y si te picas con esa tontería, en fin. Estás aquí. Ahora no me miras tú a mí. No te lo digo. Y con una risa farsa, ¿no? No le he oído. Qué poquito queda. No le he oído. ¿Qué has dicho, Jaisa, que no te has escuchado, Miriam? ¿Qué poquito queda? ¿Qué crees que va a pasar cuando venga el martes? Mira, lo que te da rabia aquí es que la gente me quiere por ver, pues no se ha caído encima. Estoy hablando yo. ¿Qué crees que va a pasar cuando vea que tenéis una relación entre mala o peor tú y su hija? Pero si eso ya lo está viendo Ginés, Ginés sabe ya lo que hay. Ginés sabe cuando llegue, se va con Jaisa, con su hija tendrá la conversación, cuando crean conveniente, también Miriam. Y yo creo que hay poco que hacer, o sea, le echará un rapapolvo a la hija, Miriam al padre. El padre intentará, porque tampoco sabemos cómo es detrás de las cámaras, si también se va a poner farruco. Pero tú quién eres para no sé qué, no sé cuánto. Y me imagino que ahí no habrá entendimiento ninguno. O sea, que esa conversación va a ser para echarse miedo a los dos. Y yo voy a estar con quien yo quiera. Y esa mujer te va a hacer un infeliz. Y esa es mi decisión. Y tú quién eres para meterme. Yo me he metido con tu chica. En fin, ahí se va a liar una. Y ya luego encima, como ya sabéis, que si la madre está sufriendo, la abuela también. En fin. Tenemos directamente la que ha hablado de esto ha sido ella. Yo, esto es que te mea, ya, yo he hablado de ella, se sentó ella aquí diciendo que era su novia. Yo he hablado de ti, colega. Que sí, que sí, que sí, que sí. Hasta el rey veredicto. Que simpática. Pero, perdón, yo que he hablado de ti. Ay, Dios. Si no me mira ni siquiera porque te da miedo mirarme. Al play. Yaiza, ahora dirige. Ahora dirige. Os vais a convertir en familia de verdad, ¿eh? ¿Cómo? Os vais a convertir en familia de verdad. Si tú estás embarazada y tienes un hijo que se llamará Antonio, como sea, va a ser su hermana. Bueno, ahora le plantea a Ionora Mendy la siguiente pregunta. El tema del embarazo. Que bueno, si al final tiene a ese bebé llamado Antonio, si fuera chico, al final tendría algo en común con Yaiza, ¿no? Atención. La respuesta de Yaiza en 30 segundos. Si al final tienes a Antonio con tu padre, ¿va a ser tu hermano? Antonio, Antoñito. O sea... Yo creo que la respuesta es brutal y, bueno, era la que esperábamos todos, ¿no? Mira, me alegraría si es padre de una vez. O sea, si con Antonio, Antoñito, es padre... Brutal zascajinés. Es decir, ¿sería la padre por primera vez? Como diciendo, a mí y a mi hermana no nos ha echado cuenta. Pero qué lástima de criatura, o sea... Pero qué lástima de criatura porque entre la madre que le ha tocado, y el padre que no le va a echar ni cuenta seguramente. Y ya con más edad también. Que bueno, todo pesa. No es lo mismo que con 20 años menos. Madre mía, Dios, Lampard. Te lo digo en serio, vamos. Pero que yo lo animo, que con su intimidad cada uno haga lo que quiera. Pero no seas tan hater. Algo bueno tener a tu padre que te habrá hecho... A ver, ella reconoce ahora que su padre es buen amigo, buena persona, pero que como padre ha tenido esas carencias, ¿no? Es que no quiero alargar mucho el vídeo, no vaya a ser que vaya a tener problemas. Pero bueno, sí, resalta alguna serie de cosas. Bueno, ahí lo tenía ahí. Resalta una serie de cosas que tiene positivas, pero que claro, para lo más importante para ella, pues es lo que le ha faltado, ¿no? Esa carencia de hacer de padre, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo del enfrentamiento entre Yaisa y Miriam, la hija de Ginés. Me gustaría que dejase vuestros comentarios. Como ya saben, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.